Miguel Rafael Marcos Sánchez, qué ganas tenía de tenerte aquí en directo en el Objetivo. Muchísimas gracias. Recuerdos y qué maravilla estar tan seguro desde tan temprano que lo tuyo era el escenario, ¿no? Bueno, yo lo tenía seguro, lo que no era seguro, que el público lo tuviera seguro. No te costó más verlo, ¿no? Claro, me costó años verlo, pero bien, bien. Mi carrera ha sido maravillosa y yo estoy muy agradecido a la gente que me ha dejado, a la gente, lo que no es la gente, sino nuestro mundillo, ¿no? Que me han dejado hacer una carrera tan larga y tan bonita. Ahora vamos a recordar algunos de esos momentos, vamos a mirar un poco hacia atrás con la hemeroteca, que en este programa nos gusta mucho, pero quiero preguntarte por el COVID, porque lo has ido sorteando, creo que eres de los afortunados. Sí, seguiré sorteando. Sí, sé que te cuidas mucho además y que te cuidan. No hay más remedio. ¿Cómo lo llevas eso? Porque, claro, en todos estos años de carrera seguramente no te has enfrentado a una situación como esta, en la que el miedo está tan palpable, ¿no? No. Los tres primeros meses yo lo pasé francamente mal. Además, no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Pues menos mal que tengo siempre mi familia y en ellos me refugié hasta que a los tres meses decidí que iba a grabar. Y eso fue un poquito mi quehacer. Y grabé dos discos. Y se ha pasado rápido porque enseguida, ya el año pasado, yo ya pude dar conciertos con mucha seguridad. Nunca ha pasado nada. Cultura segura. Cultura segura, ¿no? Que se ha repetido mucho. Cultura segura. Y además el público se ha portado siempre muy bien, muy bien. Se ponían de pie pero no se iban de los lados. O sea, que decir, tenían su orden. Estaban muy bien, muy bien. Nunca ha pasado nada, afortunadamente. Bueno, y además te vas ahora otra vez de gira. Luego te preguntaré porque estás aquí hoy en Madrid en directo, pero enseguida te vuelves a hacer las Américas, que es una cosa como increíble la marcha que llevas. Bueno, pero además es una gira que debo desde hace dos años. ¿Qué era la que ibas a tener? A ver, claro. Y me pilló en Bogotá. O sea, yo había hecho Puerto Rico, que había recibido un premio muy importante en México. Y llegué a Bogotá. Y ya de Bogotá, antes de cantar ni nada, ya me mandaron para... Me llamaron para España. Y ahora les devuelves, ¿no? La visita, como dices, empezarás en México, aunque harás varios países. Bueno, estos días además se está hablando mucho de ti por ese documental, esa serie documental tan buena, por cierto. Sí, mira, anoche fue una madre. Anoche fue la premiere. Allí tuviste... La premiere. Yo es que no había hecho nunca una premiere de un documental. Yo he hecho cine, ¿no? Películas. Y sí estoy acostumbrado a los estrenos de películas. Pero nos lo pasamos todos tan bien, tanta emoción. Y yo, no sé, yo ve a mi familia, a mis amigos, a la gente aplaudiendo. Fue muy bonita noche, muy bonita. Ese rafaelismo de Charly Arnaez y de Alberto Ortega, que la verdad es que es muy emocionante. Films. Sí. Es muy emocionante porque nos revela cosas que no sabíamos o que no conocíamos demasiado bien de tu vida. A mí me gusta, por ejemplo, mucho, primero, la memoria que tienes. Es increíble. ¿Cómo te acuerdas? Bueno, lo acabamos de ver de cuando tenías cuatro años y de un montón de cosas más. Tienes muy buena memoria, ¿no? Tengo buena memoria, sí. Pero no te creas tú que yo me acuerdo muy bien. Me tengo que poner en el trabajo de recordar. Pero sí, sí, lo tengo todo ahí en la cajita puesto. Hay una cosa que me gusta mucho que cuentas también en estos últimos días y es la influencia de tu madre, de Rafaela. No sé si tú eres de los que con el tiempo y según te has ido haciendo mayor, crees que cada vez te pareces más allá. Porque hay quien dice que tú de carácter... Somos iguales. Iguales, ¿no? Pero iguales. ¿Y cada vez te pareces más todavía o no? Sí. Yo me encuentro igual. Sí, sí. A mi padre me parezco menos. Pero a mi madre es que se clavó. Y en el carácter también. Bueno, duro o... Yo tengo buen carácter. Tengo buen carácter. Soy mandón, pero tengo buen carácter. Una madre ama de casa y un padre, Francisco Ferrayista, que era obrero, ¿no? Sí, la gente no entiende muy bien esa palabra, pero es que el obrero es el que pone las vigas de hierro antes de que entren los albañiles. Albañil, para terminar antes. Es verdad que en la historia familiar, sí, hay muy chiquitín, en esa historia familiar, claro, tú serías un poco un marciano, porque yo me puedo imaginar esa familia y en ese momento en el que tú no solo querías dedicarte a lo que te has dedicado, sino que te gustaba mucho ir al teatro, y en tu casa eso no se veía bien. No, 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 no es que no se viera bien. No se veía. Y entonces cuando yo me destapé y me fui con 10 años o 11, muy chico todavía, me fui desde Alvarado, que está en Cuatro Caminos, andando hasta, pues eso es la Gran Vía, y al Calderón. Tú solo. Sí, solo. Y yo iba y venía. Iba por las tardes y yo tenía la suerte de que me dejaban entrar gratis en los teatros. O sea, yo me ponía en la puerta del teatro al lado, para no molestar, y pasaba todo el mundo. Y yo siempre decía que algo habría. Alguna butaca se quedaba siempre vacía. Para este pobre niño, ¿no? Sí. No, no decía nada. Yo me quedaba ahí así mirando. Y siempre había el portero, que son todos unos gubernazos. ¿Qué? ¿Otra vez por aquí? ¿Quieres pasar? Sí. Pasa. Y yo me veía todo el teatro. Pues el primer día que lo hice, y cuando volví a casa, era la una y pico de la mañana, y me llevé un bofetón de mi madre, pero bien, bien puesto. No te dio ni para explicarle, ¿no? No. Y yo con este sentido, lo muero así, que tengo extraño. Ah, ¿empezamos ya? Pues empezamos bien, porque esto lo voy a hacer todos los días. ¿Cosa que te dio igual? Porque yo voy a ser artista. Y los artistas terminamos a esta hora. Con 11 años. ¿Y tu madre qué dijo? Me diría, no lo sé, porque eso no lo recuerdo. Alguna cosa me diría. Pero ahí, Sanjella, la situación. Y tuve la suerte, la inmensa suerte, de que mis padres me dejaran hacer. Que es la forma que yo he querido inculcar en mis hijos también. Hacer lo que queráis, pero bien. Ahora te voy a preguntar por ellos, porque tienen un papel importantísimo, Natalia, y ellos en tu vida. Total. Pero en el caso de tus padres, acabaron no solo entendiéndolos, sino sintiéndose, lógicamente, muy orgullosos. Creo que tu padre incluso iba medio a escondidas, por lo menos de ti, ¿no? Se colocaba en algunos sitios en los teatros para escucharte. ¿Qué sensación te provocaba eso? No, se subía arriba. Al gallinero, ¿no? Al gallinero, sí. Era muy modesto. Siempre. Eso me lo decían los fans. Tu padre está en... ¿Los fans? Sí, me lo decían. Y era muy gracioso las conversaciones con mi padre. Bueno, yo me levantaba un poquito más tarde y él ya había ido a la Gran Vía a ver el Palacio de la Música. Daban las colas desde la vuelta a la manzana, ¿no? Y venía y decía, oye, eso está... ¿Qué es eso, papá? Tú sabes. No, yo no sé, papá, dime. Una cantidad de gente... Sí, lo tenía todo muy controlado. Y además le hacía sentir muy orgulloso, ¿no? Hay también una imagen que seguro que tienes en la cabeza, que es ese abrazo que tú siempre cuentas que te dieron en la Olimpia, que claro, es muy importante. Por fin, por fin, el avión. Costó mucho, ¿eh? Porque no era muy afectuoso, porque en esa época nadie era, ¿no? Con esa edad afectuoso. No, pero mi padre me quería mucho. Yo se lo notaba en los ojos. Porque el amor se nota en los ojos. No lo que te dicen, en cómo te miran. Porque al decir, mientes. Pero los ojos no engañan. Y tú lo sentías así, además, ese día de cómo que te lo demostró más, ¿no? Sí, mi padre me quería mucho. Mi madre también, pero mi padre me quería mucho. En la hemeroteca, por cierto, tengo que decirte que aguantas muy bien la hemeroteca porque eres muy coherente. Ya hemos visto esa primera intervención recordando cuando tenías cuatro años que siempre te has recordado en un escenario. Vamos a recordar otra en la que tenías claro que ibas a ser artista, que no, cantante, que sé que no te gusta, artista. Pero había otra posibilidad. Vamos a recordarlo. El sastre en mi barrio era el ser importante. Y tenía su letrero puesto allí, ¿no? Y tenía un cochazo para aquella época impresionante. Y tenía una novia guapísima. Entonces yo decía, el importante es este. Yo quiero ser igual que él. Ganó el festival de Benidorm con un traje hecho por usted. Eso tiene que ser un orgullo, ¿no? Aparte de ganar... Es que fíjate, es que ahí es donde viene y se juntan las dos vidas mías, ¿no? De aquel imbécil que era yo, que quería ser sastre, por narices, no tenía otra aspiración en la vida. Mira por dónde su primer éxito es con un traje hecho por él mismo. Lo de ser sastre, sí, pero lo de ser sastre de verdad estaba en tu cabeza. No. Lo que pasa es que ahí me pagaban un sueldo. Además, yo era el encargado de entregar la mercancía, entregar los trajes hechos y pues me llevaban mis propinas. Además, no estuve mucho tiempo, pero cubrió una parte de mi vida, de mi juventud, de mi tierna juventud, era un niño. Y me enseñó, me enseñó muchas cosas. No, yo no pensé nunca en ser sastre, pero, en fin, si hubiera sido, hubiera sido Armani. Tú, del montón, no. Eso siempre también quedaba. Pienso en grande, siempre. Afortunadamente, acertaste también en lo de artista y en el más grande, que es como siempre se ha dicho. Pero, claro, mucha gente joven quizá ya te ha visto tan triunfada. Bueno, mucha gente joven, no, casi todos los que te vemos, te hemos visto muchos años, lo decía antes Wyoming, triunfando. Pero no siempre lo has tenido tan fácil. Incluso cuando ya eras artista, esa llamada gira del hambre, que mucha gente te ha oído estos días a la ardilla. ¿Qué es eso de la gira del hambre? Bueno, la bauticé en la gira del hambre porque se lo merecía. Pues es esa cosa que te engañas tú solo. Te vas engañando porque llegas a una ciudad que no te conocen de nada. Y, por supuesto, de gente está flojo, ¿no? Pero yo siempre he tenido a la crítica del lugar de mi parte. Entonces, me hacían unas críticas, pero maravillosas. Frases como, esta es la voz de humo de una hoguera que empieza a arder, eso escrito por Marquería, que era... Entonces, yo, claro, pues hay imposibilidades en mí. Entonces, si hay una gente y yo canto bien, mañana la va a ver. Y, efectivamente, empezaba a correrse la voz por la ciudad, por Gijón, por Salamanca, por donde estuviera. Y venían, y venían a verme. Y así fui. Lo mío fue despacio, pero rápido, a ver cómo me explico. Pasaban muchísimas cosas en muy corto tiempo. Y yo al año, yo ya era una persona muy conocida. Agarro y me voy a dormir a siesta. Cuando se ponen muy pesados, ¿no? Sí. En el documental de Movistar, Natalia, tu mujer, a la que, por cierto, he intentado liar para que nos hiciera un fact-check, una verificación a ti y a mí, teniendo en cuenta que es periodista, pero no la he convencido. Es una mujer también dura. De principios. De principios, ya dice. No lo hago nunca, no lo hago, pero si nos está viendo le mando también un abrazo. Ella cuenta que al principio, cuando te conoció, pensaba que eras, me parece que la expresión que dice, a insoportable, que tenías una vanidad increíble. Y de repente, cuando te conoce, dice, pues no. Y se sorprende, ¿no? Ella pensaba que yo era un bicho raro. Y que ni tenía memoria ni nada. Entonces, cuando la primera vez que nos vimos, nadie nos presentaba, porque daban por sentado que nos conocíamos. Entonces, pues, antes de marcharme de allí, hola, soy Rafael. ¿Fue usted directo? Sí, sí. ¿Se te puede llamar por teléfono? ¿Ah? Bueno. Hizo como, ¿tienes dónde eres? No, no, dímelo, yo tengo buena memoria. ¿Y te aprendiste eso? Y ella dice que pensaba, que me va a llamar al día siguiente. ¿Y a partir de ahí? Hasta ahí. Madre mía. Unos cuantos años, 49, si no me equivoco, ¿puede ser? Bueno, 50 este verano. O sea, que estaréis de celebración otra vez. Vamos a escuchar, de hecho, muchas veces te han preguntado este tópico que solemos tirar los periodistas de tu carrera, tu familia. Te lo han preguntado muchas veces. Mira, vamos a recordar alguna de archivo. ¿Le preocupa envejecer? No. No. Porque como yo nací con 23 años, tengo 23 años, y moriré con 23 años, pues mira, ni modo. ¿De quién está usted enamorado? ¿De su esposa Natalia o de su carrera artística? De mi mujer. Ahí, ni medio segundo de duda, de mi mujer. Y eso que has tenido que hacer compatible las dos cosas toda la vida, claro. Sí. Y eso de 23 años. Ni modo. ¿De qué sabes lo que pasa? Que llega un momento que no me digas que no pasa esto. Que preguntáis lo mismo. Sí, lo sé. Y además contigo, imagínate cuántas veces. Exactamente, sobre todo porque yo tengo mucho corrido, muchos años. Y entonces, mira, hay una cosa que un día en México, es que lo tengo aquí porque fue, llevo una rueda de prensa y normalmente mis ruedas de prensa en México son multitudinarias. Era, claro, porque ahora ya la rueda de prensa casi más es... Sí, por el COVID, telemática, ¿no? No, exactamente, ahora nada. Pero ya en estos últimos tiempos, rueda de prensa, como se hacía antes, no se hacen. Todos quieren exclusiva, conmigo solo, conmigo solo. Mira que les entiendo, ¿eh? Y yo se entiendo a vosotros. Porque las ruedas de prensa, pues en realidad preguntan dos y los demás apuntan. Pues alguien me dijo, ¿no nota usted que hay muchísimos menos periodistas que el año pasado? Bueno, pues la verdad, no lo sé, no los he contado, pero lo que me extraña es que sigan viniendo. No entiendo por qué vienen, porque siempre me preguntan las mismas tonterías. Ah, sí, ¿no? Te salió el... ¿Y hubo respuesta? ¿Te pasé de la raya? Sí. No, no, no hubo contraataque. No hubo contraataque. Bueno, estábamos hablando de Natalia y quiero también hablar de tus hijos, porque una cosa que me ha gustado mucho ver también estos días es que, ¿cómo hablan vuestros hijos de vosotros? Alejandra, Jacobo y Manuel. Muy bien. No siendo pelotas, que es un equilibrio difícil siendo un personaje público, algo muy bien habréis hecho cuando los tres, que han participado en este documental además, bueno, están muy cerca y a pesar de que ha sido un padre que ha viajado tanto, ¿cómo hablan de ti? O sea, que también es un éxito tener una familia que está tan cohesionada como tú dices y que es tu núcleo, ¿no? De sus padres, de los dos. De los dos, de los dos, sí. Sí, tenemos esa suerte también. Trabajada, supongo. Bueno, sí. Sobre todo hemos predicado mucho, Natalia y yo, con el ejemplo. Esa es la mejor manera, ¿no? Si yo no hago esas cosas, no las hagas tú. Que es lo que se viene a decir, ¿no? La coherencia. Y volver a nacer, que es algo que celebráis también en casa, tu propio cumpleaños y luego en 2003 con el trasplante. Ahora tengo dos cumpleaños. Ahora tienes dos. He leído que dices que es el suceso más importante de tu vida. Para ti, claramente, ese 2003 marca un antes y un después. Sí. Es que todo lo demás, aun siendo maravilloso, es que ese momento era mi vida, mi vida, que se iba. Nada más por una menez, por una gilipollez absurda que fui aumentando sin darme cuenta y sin todo por dormir, por dormir, por descansar, por descansar. Y se formó una pelota tan... que pudo costarme la vida, pero vamos. Bueno, yo era una persona que yo no he sido bebedor nunca. Mucha gente no sabe que estos días, además, lo estás contando y... No, si es que la verdad es que... Casi nadie habla de sus demonios. Y esto es un demonio que había en tu vida y que no era público y es que durante un tiempo estuviste bebiendo y había un problema con el alcohol, ¿no? Yo no bebía por el hecho de beber, yo quería dormir. Y así, eso empezó en los aviones. ¿Sí? En los aviones. Y después en los hoteles, cuando pusieron los minibars. Claro, yo jamás llamaría a la recepción de un hotel para decir, suba donde usted un tal. Pero no puedo ni nombrarlos. ¿Por qué no? Porque yo soy yo y ahora no está bien. Es que no me gusta beber. No me gusta. Yo no sé ni cómo sabe el whisky. Yo no lo he probado nunca. Entonces, al inventar el dichoso minibar, pues descubrí que ahí estaban las mismas botellitas de los aviones. Y bueno, me bebía una y luego eran dos y dormía como un lirón toda la noche y al otro día podía cantar como los ángeles, o sea, bien descansado, pero claro, estaba pudriendo todo, un órgano vital. Creo que mucha gente va a agradecer que lo cuentes, de verdad, porque mucha gente no lo sabía, que el problema empieza ahí, desenmascara la otra parte que tenías de problema, ¿no? A mí me dolió mucho una vez cuando una periodista, además, muy amiga, dijo en la televisión, ah, yo no sabía que era, o sea, que bebía, ¿no? Que era, me sentó mal, dije, es que yo no veo. O sea, si lo mío era otra cosa. Porque ¿cuánto tiempo duró eso? Cuando tú dices yo salía del concierto, llegaba al hotel solo, quería dormir y tenía el subidón de adrenalina y no podía, ¿qué periodo duró eso? No, no, pero no por el, es que hay que dormir muy mal, casi siempre, sí, sí. Ha sido un problema mío el dormir mal. Últimamente duermo de maravilla, desde que me trasplantaron duermo de maravilla. Pero que me molestó mucho el que esa persona, que además era amiga mía, pudiera pensar que yo era un borresín. No. Me sentó muy mal. Eso, como decimos, desenmascara de alguna manera otro problema que tenías en el propio hígado, que te lleva al trasplante y que impacta y cae como una bomba en la familia todo el proceso, porque lógicamente os cambia la vida, no sabíais cómo iba a terminar, ¿no?, todo eso. Fue muy dramático todo, porque además había que esperar, como es natural, que primero que me tocara el turno. Claro. Y segundo, que ese turno que me tocara me viniera bien, porque no todos valen para todos, ¿no? Yo tengo la suerte y el honor de haber sido trasplantado por una persona que dio vida a cinco. ¡Guau! Lo aprovechamos cinco. Increíble también, Jacobo, tu hijo, dice, normalmente los padres vemos nacer a nuestros hijos, pero... Siempre. Siempre le veo. Pero espera, Sergio, Rafael, viendo esto... El profesor es del Palacio de la Música. Sí, fíjate, es de... Y decía... Uy, sí, todos los años. Le sigue siempre. Siempre le veo. Pero espera, Sergio, Rafael, viendo esto... El profesor es del Palacio de la Música. Sí, fíjate, es de... Y decía yo del príncipe de tu carrera. Bueno, no tanto, pero es que han pasado varias décadas y mira, seguimos saliendo a la calle, ya existía hasta la sexta, y mira lo que decían en la calle. Escándalo, es un escándalo. Mi abuela, Catalina y yo, y venimos a ver a Rafael, que gusta a todas las generaciones. ¿Desde cuándo seguimos a Rafael? Bueno, desde que tenía 14 años. Le hice una canción que la canté por la radio, si quieres la puedo cantar ahora. Es Rafael, un chico moderno, sin ser ye, ye, sin ser ye, ye. Pues tengo canciones de él hasta en francés, en inglés, en japonés. Escándalo, es un escándalo. No te canta, es muy indie. Es como un referente. Yo soy de Linares, tío, y Rafael a muerte siempre con él. Más alternativo que Rafael no hay. No hay nadie más alternativo, incluso Carolina Banque salía ahí en esa imagen también. ¿Cómo se gestiona el éxito? Porque claro, alguien que es tan querido, muy poco criticado, que es raro en nuestro país, aunque ahora te preguntaré por alguna cosa. Eso sí consigue, yo creo que es no creyéndoselo uno. Haces tu trabajo, y si lo haces bien la gente te premia, pero no por eso te puedes pagonear, ni, o sea, haces tu trabajo. Tienes la suerte de trabajar en aquello que te gusta. Ya estás en red de que bien pagado. Pero no se te ha subido nunca la cabeza, nunca has tenido ahí un amago de... No. De redetismo, de... No. Pero sé quién soy. Perfectamente. Y lo que represento para mucha gente. Y en qué países me quieran. Y en qué... No sé. Eso sí lo llevo y lo tengo interiorizado. Y tengo seguridad. O sea, si no, si te miento y digo que... ¿Cómo sales al escenario? Si yo salgo al escenario de esa manera es porque sé que lo puedo hacer bien. Si no, es que no saldría. Saldría corriendo. Tu manera de pisar, desde luego, es con una seguridad increíble. Me gusta mucho también esta amplitud que vas haciendo, según pasan los años, hacia la gente más joven. Siempre has tenido una mirada muy joven. Y creo que también influye mucho, Manuel, tu hijo, que es de los que te anima a ir al sonorama. Eso también lo cuentan en el documental. Y estaba él diciendo... Yo estaba... No, ¿sabes lo que pasa? Que yo... Cuando empezaron mis hijos a cumplir años, yo empecé de una manera no estudiada a ser amigo de los amigos de mis hijos. Sí. Yo soy muy amigo de los amigos de Manuel. ¿Ah, sí? Sí. Muy amigo. Y entonces, yo empecé, como mi hijo tenía un grupo también, pues empecé a entrar por ese rollo. Y ellos me hablaban, pues como, no de usted, es el para cárrafo, el para allá. Y de pronto, yo empecé a notar que el público iba aumentando y cambiando. O sea, no es que cambiaran unos por otros. No, incorporabas, ¿no? Sí. Y entonces yo, una vez, por internet, dije, como una broma, digo, esto debe ser las familias que obligan a sus hijos a ir a verme. Y recibí unas críticas, pero yo voy porque me da la gana, a mí no me manda nadie. Es ofendirse, ¿no? Sí, es verdad que las imágenes desde el Sonorama, que es un festival indie muy importante, y cómo se veía Manuel tan nervioso, diciendo, no sé si saldrá bien, y de repente esa explosión de emoción. Bueno, España, desde luego, te quiere mucho, allí donde vas llenas, has estado en el Wizz in Madrid y en otros muchos sitios, pero realmente eres el artista español que ha abierto las puertas a todos los artistas españoles en Estados Unidos, entre otros lugares. Así que quiero presentarte a un millenial, a Ananísimo, que no sé si conoces, que es nuestro corresponsal en Estados Unidos, Emilio Domènech, que me decía, mira, esto de... Ahí está, vamos a girar esta pantalla de aquí. Me decía, esto de Rafael, bien, es el que le ha abierto la puerta, porque hemos visto, Emilio, buenas noches, últimamente a otros españoles triunfando en Estados Unidos en los medios, pero claro, lo de Rafael es otro nivel, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, hace unas semanas que veíamos los titulares de Úrsula Corberó, porque había estado por el late night de Jimmy Fallon, contando aquella anécdota que se había encontrado en un avión con Madonna, pero es que el que empezó todo eso fue Rafael. Si recordamos en los años 70, el Ed Sullivan Show, que es un show que se hizo, sobre todo, súper famoso a nivel internacional, porque los Beatles se estrenaron allí a nivel estadounidense, pero Rafael también estuvo en el Ed Sullivan Show en 1970 cantando en inglés, en francés y en italiano. ¡Rafael! El escenario era como verbalizar un tornado, y además lo comparaban con Tom Jones y con Hensley, pero no solo eso, el crítico del New York Times decía que tenía mejor voz que ellos y que también tenía más encanto. Y luego, más adelante, lo que ocurrió es que, bueno, Rafael evidentemente se convirtió en una auténtica leyenda, no solo en Estados Unidos, pero a nivel internacional. Como hablábamos también en el mercado estadounidense, pero Rafael también es muy famoso a nivel cultural. Entonces, si nos metemos en Internet, queríamos ver cuál era la relevancia de Rafael a nivel de GIFs, de memes, de la cultura pop de Internet, ¿no? Entonces, yo quería hacerte primero la pregunta, Rafael, de si en el WhatsApp, con tus familiares y con tus amigos, te comparten a veces stickers o GIFs protagonizados por ti. Si te mandan de estos, la familia hechos por ti mismo, que salgas tú haciendo algún gesto o algo por WhatsApp. No. Bueno, pues creo que Ananismo te ha traído unos cuantos. ¿Ah, sí? Sí. Luego te los mandaremos al móvil para ver si se pueden utilizar. Dale, dale, Emilio. Claro, lo que queríamos hacer nosotros era buscarte a ti, y a veces el que salía muy protagonista era Rafael de las Tortugas Ninja. Mira, pero nosotros hemos querido hacer los tuyos propios, ¿no? Entonces, tenemos unos cuantos que te hemos traído aquí. El primero tiene que ver con que tú haces como que cortes, ¿no? Es un GIF muy necesario para cuando quieres contar una conversación. Estos no te preocupes, que te los vamos a mandar todos. El siguiente es un puñetazo, que también es cuando tengas que meter algún zasca en alguna conversación. Y el último y más necesario, que yo creo que tiene que ver un poco con lo que te caracteriza a ti en los escenarios, es el de darlo absolutamente todo, para que la audiencia también sepa darlo luego. Eso está bien, el de corta a corta, que estoy igual cualquier día. Me lazo a mí también con un GIF. Gracias, Emilio, por el... Y el puñetazo también. El puñetazo no está mal tampoco, sí. También se me ocurre utilizarlo a mí en este caso en alguna entrevista, que no en esta. El éxito en Estados Unidos, pero el éxito en Rusia es una cosa también increíble, como aumentó el número de personas que se me ha atribuido. Sí, lo de Rusia es totalmente inusual. Bueno, de hecho, no ha vuelto a ocurrir. Yo me acuerdo un día que levantéseis la vista y oí a Presniev, en tercera fila, y que además repitió varios días, esas cosas y dices, pero chico, tú mismo te dices, pero tú, ¿y esto? Era muy curioso porque mientras te estaba ocurriendo eso, Rusia de ahora, Unión Soviética entonces, aquí se te asimilaba con el franquismo, que es un tema del que también estos días estás hablando, y que no sé cómo vives tú. Bueno, yo nací con él aquí. Yo he tenido la oportunidad de estar en un país donde ha cambiado muchísimo. Profesionalmente no quiero ser de ningún partido, no debo meterme en esas cosas. Tengo mis sentimientos, por supuesto, pero no tengo por qué publicitarlos. Pero la gente te pregunta si eras cercano o no al franquismo, porque es verdad que luego en la democracia, oye, los partidos políticos... Lo que pasa es que yo le gustaba mucho a su señora que iba al teatro, mucho además. Pero bueno, iba donde le daba la gana. Sí, en esa época sobre todo. Y también he tenido la suerte de tener a la reina emérita muchas veces. Bueno, fue a ver... Bueno, esas son las cosas. Son cosas que suelen pasar. Pero Víctor, afortunadamente, lo ha contado. Otra cosa que sé que algún compañero perista le ha dicho, no me vas a preguntar si soy homosexual. Que te lo han preguntado varias veces y que también en el documental hablas de ello. Porque tú dices, yo soy amanerado en todo caso, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Totalmente. Tremendamente amanerado. Ahora no tanto, pero cuando yo tengo mucho... Bueno, pero eso no hay que disculparse ni por lo otro tampoco, vamos. También suelo bastante. ¿Ah, sí? ¿Crecieron? Últimamente. Sí. Últimamente. Antes me contenía más, pero últimamente de pronto se me cambia el lugar y me... Pero lo dejo porque es normal. Es normal, es normal, si estoy diciendo las cosas que estoy diciendo, es normal. Es que es verdad que se asimila mucho. Además, mucho de ver a la gente. De pronto, llorando, yo sé, o sé, cáncer, me emociona. Ser sensible muchas veces se vincula precisamente no solo al amaneramiento, sino a ser homosexual, que es una cosa competiendo en los escenarios. Y es si te vas a retirar. Mira desde cuándo te preguntaban esto. Y ya para finales del año que viene tengo preparado otra cosa muy gorda. Que espero que guste por lo menos la mitad que está de este año. O sea que de retirarte, como se ha publicado últimamente, nada de nada. De nada. De nada. De nada. Seguro. 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 Por eso queríamos que nos lo dijeras tú, realmente. No, hombre. Pero, Marisa, yo no me puedo retirar por una sencilla razón. No sé hacer otra cosa. No, sabemos que te costaría trabajo apartarte de tu público. Como ves, salgo defendiéndome con las bromas, ¿no? Sí. Pero yo no, pero en realidad, yo no me voy a retirar nunca. ¿Nunca? No, nunca. Bueno, un día me tendré que retirar, por supuesto. Cuando yo me sienta, cuando la voz me abandone. Que de momento ya sabemos que no. No tiene visos. Pero, porque a mí me gustaría ser, con llamar a la oficina y decir, señores, se defini. Pero yo no voy a dejar de ir al teatro con mi mujer y ir a los espectáculos porque nos gusta mucho. Y entonces viviré esa vida de artista pero sin ejercer. Pero queda mucho para eso. Porque digo... Yo me temo muy mucho que sí queda. No, no, para bien, para bien. Porque dentro de unos días, yo lo decía, te marchas a Estados Unidos, a América, perdón, en México, Colombia, etc. Me encanta que estés aquí en directo porque tú dices que los programas en directo te gustan más. Sí. Porque es lo que se ve y ya está. Exactamente. No hay más. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Dentro de muchos años, cuando se hable de ti, ¿cómo te gustaría que se hablara de ti? Ana. No me ve. Te voy a preguntar ya a ti. ¿Tú crees que yo voy a ser recordado? No tengo ninguna duda. Pues ojalá. Pero yo... Hasta que no llegue ese día no lo sé. Eso todavía te hace más grande, lo humilde que eres diciendo. No sé si será recordado. No, no, no soy humilde. Pero la gente se le olvida mucho de muchas cosas. Bueno, fíjate la de generaciones que te han bailado y cantado. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que sé que llevas un buen palizón, pero nos tumbas a todos. Ha sido un placer tenerte aquí y una suerte. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.